Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estudiantes, amigos y amigas, queridísimos ya, después de tanto tiempo juntos, pues ya sois casi parte de la familia, muchos de vosotros y de vosotras. Por eso, hoy os he querido preparar una clase de español muy especial, porque vamos a ver subjuntivo. Frases hechas, o que entrarían casi en esa categoría de frase hecha, porque son frases habituales en las que usamos, sí, amigos, amigas, subjuntivo. Ese modo verbal que tantos quebraderos de cabeza os provoca. Bueno, pues vamos a arrojar un poquito de luz, vamos a poner el foco en este modo verbal tan complicado que, bueno, poquito a poco vamos a ir dominando. Y es que el subjuntivo no es una cosa nueva que hayamos inventado en el siglo XXI o en el siglo XX los españoles, ya estaba en el latín, para expresar dudas, para ordenar, para expresar hipótesis, deseos, ya teníamos el subjuntivo. Ya tenían, ¿verdad?, los emperadores y sus esclavos. Mal, muy mal eso de tener esclavos. Por ejemplo, expresaban deseo con subjuntivo, decían, utinam veniat, decía el emperador Julio César, le decía a sus amigos, utinam veniat, que quiere decir, ojalá venga, ojalá venga, decía Julio César, ¿no? Pues estaba hablando de su amante, del amante con la que él tenía, hacían cosas. O también para expresar hipótesis, también decían los romanos, por ejemplo, Cicerón, decía, si veniat gaudeam, si viniera, me alegraría. Bueno, como veis, el subjuntivo no es nada nuevo y, por supuesto, hay que entenderlo y hay que usarlo en español. Vamos con las frases. La primera de ellas, ¿qué quieres que haga? ¿Vale? ¿Qué quieres? Expresamos deseo, ¿qué quieres que haga? Pero esta frase muchas veces la usamos cuando sentimos cierta impotencia, cuando la situación nos supera, cuando realmente no podíamos abordar un problema y decimos, o no podemos, abordarlo en presente y decimos, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? A ver, ha venido, se han presentado unos amigos de nuestros hijos y hay 6, 7 amigos en casa y es la hora de comer. Y entonces tu mujer te dice, pero bueno, ¿cómo están aquí todos estos chavales? Es la hora de comer, ¿qué hacen aquí? Vamos a, tenemos que salir para comer en el restaurante. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No puedo hacer nada. Básicamente esta frase, ¿qué quieres que haga? Quiere decir que estoy superado y que realmente no puedo hacer nada para solucionar el inconveniente que estamos viviendo en ese momento. No me puedo creer lo que está pasando. ¿Vale? Algunas personas podrían decir esto acerca del cambio climático y los accidentes climatológicos tan graves, tan serios que estamos padeciendo. No me puedo creer que sea verdad. ¿Verdad? Si a alguien le contasen la tragedia que ha pasado el pueblo valenciano, mucho ánimo para ellos y para ellas, recientemente, pues podríamos contestar, no me puedo creer que sea verdad. Y en este caso ponemos en duda, ¿vale? No me puedo creer lo que ha ocurrido. No me puedo creer que sea verdad. Una frase que podemos usar cuando algo es increíble, algo es difícil de asumir o difícil de creer. Hay ocasiones en las que uno espera que ocurra algo que no le va a gustar, que ocurra algo que puede ser inoportuno, molesto, fastidioso, quizás hasta grave, ¿vale? Por ejemplo, hablábamos de los cambios climáticos y de las tragedias o las cosas que ocurren. Bueno, pues una manera de asumir, una manera de aceptar, no de buena gana, pero ¿qué le vas a hacer? Es decir, no puedes cambiar nada. Una manera de decir eso, de expresar esa idea, se hace con subjuntivo. Y decimos, que pase lo que tenga que pasar. Que pase lo que tenga que pasar. Realmente, empezamos con un subjuntivo, debería haber algo más ahí detrás que por omisión, pues no decimos y ya se ha quedado la frase tal cual. Que pase lo que tenga que pasar. Y lo que estamos hablando es de una hipótesis. Realmente es una frase hipótesis. Porque aquello que pase, nosotros no lo sabemos. No nos podemos adelantar a los acontecimientos de la vida real. Y mucho menos a los acontecimientos climatológicos. En cualquier aspecto de la vida en los que hipotetizamos, y puede ocurrir cualquier cosa, podemos usar esta frase, el subjuntivo, y decir, que pase lo que tenga que pasar. Ciertamente, el subjuntivo evolucionó en el castellano, ¿verdad?, cuando desapareció el latín vulgar, o cuando el latín vulgar se convirtió en castellano, el subjuntivo evolucionó en ese latín principio del castellano, como también lo hizo en otras lenguas relacionadas con el latín, como el francés, el portugués, que también usan subjuntivo. Y una evolución que sufrió el español en aquel momento es el de las cláusulas dependientes. Hablamos de oraciones subordinadas. Una cláusula, una oración, que depende de la otra. ¿Vale? Bueno, esta es una evolución natural, un cambio que se produjo en el subjuntivo a lo largo, ¿verdad?, de su desarrollo, del paso del tiempo. Dicho lo dicho, también os quiero enseñar esta frase, porque a mí me gusta que aprendáis y que sepáis, conozcáis, pues, la evolución del subjuntivo, el porqué del subjuntivo. En este caso, hacemos un análisis, digamos, sincrónico a lo largo del tiempo y de su evolución. Bien, la frase que os quiero enseñar es, por miedo a lo que se vaya a encontrar. ¡Pum! Por miedo a lo que se vaya a encontrar. Otra vez, hipótesis, yo sé lo que me voy a encontrar. No. Puedo utilizar su indicativo, por miedo a lo que me voy a encontrar, porque sé que me voy a encontrar algo. Con indicativo, sencillamente digo que eso es una afirmación, por miedo a lo que me voy a encontrar. Pero, por miedo a lo que me vaya a encontrar, realmente lo que hace es dotar de ese aspecto más de hipótesis que no tiene indicativo, porque indicativo afirma. Cuando queremos expresar que no sabemos qué va a suceder, pero el sentimiento o la emoción que nos embarga es cierto miedo, lo cual es habitual, porque si sabemos que va a pasar algo malo, lo intuimos, pues decimos por miedo o sentimos miedo, ¿no? Entonces, yo puedo no ir a una reunión en la que sé, ¿vale?, que algo malo me suceder, y podría decir, yo no voy a ir a esa reunión por miedo a lo que me vaya a encontrar. Que en este caso es curioso, porque no utilizaríamos el nexo que, yo voy a ir, no voy a ir a esa reunión por miedo a lo que me vaya a encontrar. Sí que hay que, ¿vale?, pero es un poquito más adelante. Por miedo a lo que, aquella cosa que me vaya a suceder, a encontrar. Los humanos y humanas a veces queremos que una información, pues, sea conocida por todos. Ya estoy utilizando subjuntivo, queremos que una información sea conocida. Pero hay una frase, casi expresión, que decimos los españoles cuando queremos que algo todo el mundo lo sepa. Y es, sencillamente, no queremos que algo se sepa, sino que se sepa. Se utiliza, tal cual, igual que decimos, que te vaya bien, es un deseo, deseo que te vaya bien. Que se sepa, también es un deseo, yo quiero que se sepa, o es importante, también, que se sepa. Pero, sencillamente, expresando estas tres palabras, que se sepa, ya queremos, o estamos indicando que queremos que todos y todas los que oyen esta información sean conocedores y conocedoras de la misma. Que se sepa, es la mejor persona que he conocido en mi vida. Que se sepa, que se sepa, que todo el mundo tenga claro cuál es mi opinión sobre esa persona y que yo considero que es muy buena persona. Una frase que os va a venir muy bien y que, además, va a hacer que vuestro español sea muy espontáneo y avanzado. También tenemos una frase, ¿vale?, esta es muy chula, por favor, anotadla, realmente deberíais anotar todas las frases que yo os estoy enseñando. Pero esta, bueno, es, digamos, que para mí es la reina de la corona de esta elección. Y es de lo que sea, de lo que sea. ¿Cómo? Alguien me dice, por ejemplo, Reyes, ¿quieres un bocadillo? ¿De qué lo quieres? Yo digo, sí, 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 y me dice, ¿de qué lo quieres? De lo que sea. Y es que estoy diciendo que me da igual, de lo que sea. Me da igual que sea de jamón, me da igual que sea de chorizo, me da igual que sea de atún, de queso, me da igual que sea de lomo, de lo que sea, me da igual, como si es de zanahoria o lechuga, ¿vale?, de lo que sea, es una expresión, ¿no?, que vamos a usar cuando nos da igual el resultado. Básicamente estamos diciendo que nos da igual, pero obviamente ante una pregunta que implica que, en fin, en la que está el verbo ser, ¿de qué quieres el bocadillo?, ¿de qué quieres que sea este bocadillo?, ¿entenderíamos?, pues de lo que sea, me da igual, ¿eh?, ¿juegas al fútbol?, sí, ¿y cuál es tu posición?, es igual, yo juego de la que sea, de la posición que sea, me da igual, no tengo ninguna preferencia, ¿eh?, de lo que sea. Las personas, que somos muy bandidas a veces, hay que verlo, que a veces somos muy bandidas, cuidado con las personas, hacemos cosas, ¿vale?, que no queremos que nadie se entere de ellas. Así como decía antes, que se sepa, también podríamos decir, sin que nadie lo sepa. Sí, sí, sin que nadie lo sepa, no quiero que nadie se entere, vamos a hacer esto, es un secreto, ¿vale?, por favor, vamos a hacerlo sin que nadie lo sepa. Puede ser bueno también, ojo, ¿eh?, a ver, no quiero ahí dar caña al género humano, no, también podemos organizar una fiesta y decir, vamos a hacer una fiesta, vamos a invitar a todo el mundo sin que nadie lo sepa, ¿vale?, sin que nadie lo sepa, es decir, que nadie tenga esta información que nosotros controlamos, ¿verdad?, estamos al mando, tenemos la sartén, por el mango, expresión, también que usamos los españoles para decir que dominamos el asunto, que somos nosotros los que dirigimos y partimos el bacalao, otra expresión más, partir el bacalao, mandar, pues usamos esta expresión. Bien, expresiones y subjuntivo, sin que nadie lo sepas, sin que tú lo sepas, sin que él lo sepa, sin que ella lo sepa, sin que ellos lo sepan, es decir, podemos cambiar el pronombre a nuestro antojo o a lo que la situación, obviamente, requiera. Expresión, expresionante, y haríamos un juego de palabras entre expresión e impresionante, porque esta expresión también es de lujo. Fetén, sensacional, maravillosa, me decía el otro día mi alumno, Simon, me decía, la vida puede ser maravillosa cuando se despedía, claro que sí, claro que sí, la vida puede ser maravillosa, y si sabemos español es más maravillosa, y si podemos viajar a España y disfrutar de todo lo que nos da el país, pues comida, la comida, el tiempo, la gente, la cultura, el sol, pues imagínate se puede ser maravillosa la vida, ¿verdad? Y esta expresión también es maravillosa, y es una expresión, expresionante. ¿Qué sería, qué sería, aunque no sepamos a ciencia cierta? Aunque no sepamos a ciencia cierta que cualquier información que realmente no haya una evidencia científica, ¿vale?, podemos decir esto, ¿vale? Todo lo que sea intuitivo, parece que todos entendemos que algo funciona de ese modo, pues, decimos a ciencia cierta en español, ¿no? Yo lo sé, o no lo sé, o no se sabe, si lo negamos, es más habitual en negativo realmente, ¿verdad?, puntualizo, que quede claro, pues, aunque no sepamos, a ciencia cierta, que madrugar es bueno para el ser humano, pues mucha gente madruga y le gusta, tiene ese modo de vida de madrugar y levantarse muy temprano. Por ejemplo, se me ocurre esta frase, ¿vale?, pero en cualquier frase en la que una información no sea, no haya sido comprobada a través de un estudio, de una investigación, se suda de algunos expertos, pues, decimos, no se sabe a ciencia cierta. En este caso, como utilizamos, aunque, aunque no se sepa a ciencia cierta, pues, usamos también subcultivo, aunque no se sepa a ciencia cierta, es decir, que no lo sabemos, no está comprobado, no hay evidencias. ¿Y qué me decís de esta que os voy a enseñar ahora es siempre que sea, ¿vale?, siempre que sea de un modo, ¿vale?, frase para indicar modo. Yo voy a la fiesta siempre que sea contigo. Es decir, si se da esta condición, siempre que sea contigo, si se da esta hipótesis. Yo me comeré la comida siempre que lleve, podríamos cambiar con otro verbo. Siempre que lleve verdura, porque yo soy vegetariano o vegano, ¿vale?, yo me comeré la verdura siempre que esté hecha de verdura. Mantendré una relación contigo siempre que me seas fiel, ¿vale?, o siempre que seas fiel, siempre que me quieras. Quieres estar conmigo, no me engañes, no me mientas, ¿verdad? Bueno, pues, esta expresión también se usa en subjuntivo, siempre que sea, o siempre que seas, y luego la información, bueno, que queremos puntualizar, es decir, concretar. Pero, ¿qué me vais a contar de también esta que es buenísima, por poco que sea? Es decir, no concretamos una cantidad, pero sí sabemos que es poco. Trabajaré porque lo necesito, y por poco que sea, es decir, por poco que sea el dinero que reciba, pues, necesito trabajo, tengo que trabajar. Hay personas que dependen de mí, por lo tanto, por poco que sea el salario, yo voy a trabajar. Siempre que queramos señalar que la cantidad de algo no es mucha, ¿vale?, pero nosotros queremos decir que, aún así, con todo esto en nuestra conta, nosotros tiramos hacia adelante, pues, utilizamos la expresión por poco que sea. Toda ayuda es buena, por poca que sea, ¿vale? No hay mucha gente que haya ayudado, pero toda ayuda realmente es buena, por poco, por poca, en este caso, porque la ayuda es femenina, por poca que sea. Una frase que se dice mucho, también es, no, tengo claro que sea posible. Cuando dudamos, expresamos duda. No tengo claro que sea posible, ahora mismo, revertir la situación del cambio climático. Me gustaría, ojalá lo sea, pero no tengo claro que sea posible. Es decir, que dudo, frase para indicamos, para indicar que dudamos, con subjuntivo, no tengo claro que sea posible que el año que viene ganes 20.000 euros más al año. Tú me dices que vas a encontrar un trabajo pero la situación no es bollante, hay recesión, no hay mucho empleo, y tú me dices que vas a ganar 20.000 euros más al año. Yo te diría, no creo que eso sea posible. ¡Ojalá! Eso sí, ojalá. No me vengas con eso. Me mondo yo solo. Bueno, esta es la Trinidad, Santísima Trinidad. Os he explicado expresiones que son muy buenas. Os he sobre todo encomendado a aprender dos de ellas. Esta es otra. Esta es otra, que anotadla, empezad a usarla, decidla, expresadla, comunicadla, escribidla. Sea como sea, hacedlo. No me vengas con esas. No me vengas con esas. Es rara, ¿eh? No me vengas con esas. Vosotros pensaréis, ¿no? ¿Qué carajo quieres decir si dices no me vengas con esas? No me vengas con esas es una frase que decimos cuando alguien nos dice algo que contradice algo anterior, se desdice. Ayer me dijo una cosa y hoy me dice otra, ¿no? O yo le avisé a esa persona de que tenía que hacer algo y ahora me pone excusas y me dice, no, no, es que no he podido, es que no he tenido... No me vengas con esas. Yo le digo, no me vengas con esas. Eso es lo que yo le digo. Habíamos quedado en que íbamos a ir a la playa hoy. ¿Qué pasa? No, es que me duele aquí. No me vengas con esas. Nos vamos a la playa que llevo tres semanas detrás de ti para ir un día a la playa. Y ahora no me vengas con esas. ¿Vale? Frase, el subjuntivo, frase subjuntiva, si queréis. Para decir que lo que nos estás diciendo no es pertinente, no es lógico, no es coherente, se contradice. No es lo que habíamos hablado anteriormente. No me vengas con esas. La última. Vaya pedazo también de frase. Como si no fuera contigo. Como si no fuera contigo. Frase, subjuntiva, expresión, también estaríamos hablando en este caso. Como si no fuera contigo. La verdad es que estoy diciendo estas frases y estoy flipando pepinos con la cantidad de expresiones y de frases magníficas, sensacionales que os estoy dando. Que no vais a encontrar en ninguna parte del globo terráqueo, ninguna, es que ningún profesor de español os va a enseñar esto. Solo yo, Reyes, aquí en Spanish for Spain, me pongo esa medalla. Dejadme que me la ponga. Por favor. Como si no fuera contigo. Y es como tú actúas como si eso no tuviera ninguna relación contigo, como si tú no fueras responsable, como si te diera igual, como si no fuera contigo. ¿Vale? Te estoy gritando, estoy muy enfadado, estoy cabreado, estoy muy triste, decepcionado, estoy deprimido por algo que has hecho, y a ti te da igual. Te echo la bronca y a ti te da igual. Como si no fuera contigo. Es la frase, es como si no tuviera, como si lo que yo estoy diciendo no tuviera relación contigo. Como si no fuera contigo. Como si tú no fueras el culpable o uno de los responsables de esa situación a la que hemos llegado que es lamentable. Tú actúas como si no fuera contigo. Chico, chica, ¿me dejas? Perplejo, sin audito. Como si no fuera contigo. Has perdido el perro. Has perdido el perro, has salido con el perro, el perro no es tuyo, has salido y has perdido el perro. Y tú, tan tranquilo, como si no fuera contigo. ¿Vale? ¿Entendéis? Creo que ahí hemos resumido bastante bien lo que quiere decir como si no fuera contigo. ¡Sensa! Estudiantes, riquísima lección, ¿vale? Yo creo que la voy a utilizar para todos mis estudiantes de español que estudian conmigo, mis alumnos, porque... porque es buenísima, la verdad. Buenísima. De las últimas de este año, fijaos lo que os digo, ¿eh? De este año 2024, esta es la mejor lección de todas, la mejor lección. Y he dado un montonazo. ¡Un montonazo! ¡Decenas de ellas, para ser exacto! Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís, os suscribís, no seáis tacaños, que no cuesta nada. Y nos vemos la semana que viene, con más español del bueno. El que os enseña reyes en español es un espejo. Que tengáis una semana estupenda, recordad, la vida puede ser maravillosa. Nos vemos. Adiós.